La flor alba con blanca sonrisa, no le alcanzas si tienes tu piel Besa loco, ayer me va a ser loco, caberoso te amaba un montón Nuestra eléctrica como un guantavoce que le sobra, en la cananza Cuida con los dos sentidos, cuida con el párgalo Cuida con la indignidad, cuida con el párgalo Como cae el sol en la cara, desvalga pasivo a mi ciudad Por la ducha caliente sin agua, ella te besa y te promete el mar Desde el brazo a la policía, me acordará Están sacando los argumentos, como ya no está acabando Ella dio cuenta lo que decía, roto el parche, girando el tambor Cuida con los dos sentidos, cuida con el párgalo Cuida con la indignidad, cuida con el párgalo Cuida con el párgalo Cuida con el ¡Gracias por ver el video!